La Universidad San Gregorio de Porto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante dos años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de Derecho es parte importante para tu vida diaria. Derecho. La Universidad San Gregorio de Porto Viejo y su carrera de Derecho presenta su programa Hablamos Derecho. Un programa que en esta noche tratará sobre la afectación a los predios urbanos y posiblemente a los predios rurales frente a la catástrofe que ocurrió el día sábado 16 de abril de 2016 y que hoy las autoridades municipales o los gobiernos provinciales y el propio Estado ecuatoriano requieren necesariamente contar con estos inmuebles a efectos de generar la solución a los problemas habitacionales después de que tantos manavitas y también esmeraldeños obviamente pudieron verse afectados frente a la pérdida de los inmuebles. Nos acompañan esta noche el abogado Alberto Vélez, profesor de nuestra carrera, y el abogado José Miguel Mendoza, también parte funcionario de nuestra universidad. Alberto, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con todos ustedes recordándoles que este programa se retransmite de manera permanente en San Gregorio Radio en el horario de los sábados de 12 a 1 de la tarde. Hablamos Derecho también está en este foro. Saludarlos de la manera más cordial y decirles que este es un tema muy interesante puesto que se presenta una doble problemática. Por un lado, los lotes, los predios que serán necesarios para la reconstrucción y qué va a pasar también con aquellos que han sufrido la debacle de sus estructuras, señores doctores. Gracias Alberto. José Miguel. Buenas noches a todos los televidentes. Bueno, estamos aquí una vez más en esta mesa de diálogo. Le hablamos Derecho, donde tenemos principales temas, como una preocupación que se viene hoy en día de que yo soy propietario de un terreno y qué va a pasar con mi terreno si al municipio, al gobierno provincial o cualquier entidad del Estado le interesa expropiarme o hacerse dueño de ese terreno. Bueno, hoy día vamos a analizar ese tema puesto a que seguimos con vigencia de un Estado de excepción y también hay unas inquietudes que tenemos que ver con el Estado de excepción y los bienes inmuebles. Muy bien, muchísimas gracias a los dos compañeros también que como siempre nos acompañan. Ya que se ha mencionado el tema Alberto, comenzaríamos por señalar que creo que tanto el predio urbano como el predio rural, hoy luego la catástrofe, posiblemente pueda perder el coste, su avalúo que tenía. Tal vez ya son zonas que se convierten en zonas deprimidas, tal vez la gente no quiera regresar a ese sector, puede ser lo contrario. No solo estamos mirando y opinando respecto del cantón Puerto Viejo, sino también de los cantones distintos de la provincia de Manaví. Tal vez no se quiera focalizar el desarrollo de la ciudad o del cantón en el mismo lugar que estaba antes. Por lo tanto, esos valores de los predios serían distintos. ¿Cómo podríamos avizorar el panorama futuro que presentarían los distintos cantones luego de este terremoto? Muchas gracias, señor doctor. Yo estoy convencido que esta gran tragedia va a generar una nueva oportunidad. Puerto Viejo, que era una ciudad que estaba ubicada en términos de concentración del comercio en una sola zona, seguramente va a multiplicar estos centros de comercio. Eso es una cosa buena. Pero viene la preocupación que usted plantea, señor doctor, y esa es aquella de qué va a pasar con estas zonas que de hecho van a pasar a ser zonas que ya no tengan los costes que tenían antaño. Una vez que el centro tiene la debacle que tiene al momento, aquello ya no va a costar lo que costaba antes. Entonces yo pienso que aquí hay que hacer dos análisis. El primero, si habría la necesidad de crear en esta zona cero más bien una gran área comunitaria, para la cual obviamente también habría que expropiar los terrenos, y en la cual con criterio de sensibilidad social, el GAT debería asignarles el precio que tenían antes de que el terremoto se produzca. Y por otra parte también, cuando se vayan a construir estos nuevos epicentros comerciales o estos nuevos planes habitacionales, habría que mirar también que aquellos se expropien dentro de los términos, no solo que la ley contempla, sino que existan de ser necesario mecanismos excepcionales que ya los analizaremos dentro del contexto actual para que puedan asimismo ser pagados conforme se debe, señor doctor. Gracias, Alberto. Yo me refería a José Miguel cuando le hice la interrogante a Alberto respecto del coste que podrían tener los predios. Vamos a citar un ejemplo. La parroquia Tarki del Cantón Man. Hoy se comenta, los técnicos, los hemólogos, en un momento oportuno, nos dirán si se puede o no seguir construyendo en la parroquia Tarki. Tarki, posiblemente se construya, pero tal vez ya no propiedades u edificios u hoteles tan altos, sino totalmente bajos. Eso haría perder el valor de ese predio. O mucha gente ya no quiere comprar ahí, con lo cual automáticamente tendríamos ya, por efecto de lo que tiene o encierra este programa, es decir, cuánto podrá costar la expropiación. Si tenemos un terreno que ya no significa lo mismo, ¿qué pasaría? Bueno, hoy día la Constitución, dentro de lo que significa los derechos de la propiedad, la Constitución consagra un derecho a la propiedad que tenemos que establecer como principio para poder remitirnos al valor real de un predio que se ve hoy día afectado. Tenemos que en la legislación de menor jerarquía, en el COTAG y en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se establece que se tendrá que pagar un justo precio. Hay que ver cuál es el justo precio. La ley lo establece como el valor referencial comercial que establece el municipio. Entonces, ahí ha habido una afectación con lo que respecta a un terremoto. El terremoto, si bien es cierto, usted tenía una edificación en ese bien, que tenía un avalúo totalmente alto con relación a lo que hoy en día ya no tiene ese terreno. Entonces, el valor realmente tiene que analizarse. Vendría a tener un perjuicio al ciudadano, en el sentido de que ya no podría establecerse un valor como estaba antes. Entonces, la legislación no ha considerado tal vez un justo precio, pensando en el sentimiento que tenía esa persona sobre el bien construido ahí. Entonces, los jueces, las autoridades que van a establecer un valor actual van a olvidarse de eso. Pero pensemos que no hay edificación, se derrumbó la edificación. Por lo tanto, ya no estemos hablando del coste que pudo haber tenido antes. Pero en el municipio existe un catástrofe, existe un avalúo. Ese avalúo estaba referenciado tanto por la obra física de la construcción como por el valor de la tierra. Hoy solo existe el valor de la tierra. Esa tierra ya no tiene el mismo coste, porque simplemente hoy ya nadie quiere comprar. Perdió el atractivo. Se dice que ese terreno, o sigo con el ejemplo de la parroquia Tarca, ya ese valor debe emendrarse. El municipio debe hacer un nuevo avalúo catastral para partir sobre eso, respecto luego de la profesión de la que estamos hablando. Sin lugar a dudas, doctor, va a haber una nueva evaluación, puesto que estamos en unas situaciones diferentes. Yo creo que el catástrofe de los municipios en base a las zonas afectadas debe actualizarse para poder tener una referencia sobre la situación actual y el avalúo de los bienes que van a ser para un proyecto de vivienda, un proyecto de reubicación de áreas y zonas. Los sentidos legales y el sentido humano, recordemos que mucha gente tenía aquello como única propiedad, eso era su único patrimonio y el momento en que hay un desmedro enorme de aquel bien, digamos, pasa de costar, un ejemplo, 100 mil dólares a costar 20 mil dólares. ¿Qué va a hacer esa persona si reavaluamos? Entonces ahí la interrogante es, ¿qué mecanismo de consenso, qué mecanismo intermedio se puede utilizar para conseguir un precio adecuado? Tomando en cuenta los dos eventos. Pero tenemos que quedar, digamos, de acuerdo los tres, que lamentablemente aunque exista un valor afectivo muy grande de parte del propietario, pero hoy lamentablemente ese valor afectivo no puede incorporárselo al valor del predio, simplemente el predio bajó de coste. Bueno, la ley consagra un porcentaje adicional del avalúo comercial para otros sentimientos u otras consideraciones para el avalúo, que dentro de la ley del COTAC y la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública hay una diferencia, el uno dice el 10% y el otro el 15%. Eso será para la expropiación, ¿sí o no? Pero para negociar, para negociar. Correcto, pero vamos a negociar con un terreno que hoy ya no es atractivo construir, porque existe el peligro para construir. Por lo tanto, si costaba 100.000, ese predio ya debe costar menos y lamentablemente ahí los afectos del propietario de Salvinismo no pasa nada. Definitivamente. Tendrá que simplemente hacerse el avalúo pertinente conforme la ley dispone y debería pagarse con ese precio. Ya digo, lastimosamente no existe una disposición para encontrar que el factor humano pueda modificar esta cuestión. Habría simplemente este 5% del que habla del COTAC sobre este avalúo determinado y el 10% del que habla la ley de contratación pública. Ese sería el único excedente que podría pagarse en términos de ley. No hay otro camino. Bien. Un poco analizado el tema del coste de los predios, nos vamos en estos momentos a unos anuncios institucionales y regresaremos en una segunda parte de este programa para ya entrar un poco sobre el tema que es el asunto de la expropiación, el derecho a la propiedad privada, el estado de sección y los derechos constitucionales, la declaratoria de utilidad pública. Pues bien, eso lo veremos enseguida. Ya regresamos. ¡Suscríbete! 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 El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante dos años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido que estamos en televisión. Porque hablar de Derecho es parte importante para tu vida diaria. Volvemos en esta segunda parte de nuestro programa Hablamos Derecho. Habíamos hecho ya un recuento sobre el aspecto de la legalidad, del coste, de los predios, que pudieron haber sido afectados durante el terremoto. Que hacer ahora que el avalúo de ese predio puede ser menor al que antes se tenía. ¿Y por qué estamos hablando del coste? Porque los gobiernos municipales tienen la necesidad de establecer adecuaciones, por un lado, o tal vez buscar la adquisición de predios para integrar a la sociedad con asentamientos que permitan que se cubra la necesidad de vivienda. El gobierno central también, dentro de su política pública, tratar de lograr que se generen soluciones habitacionales. Entonces, si nos enfocamos desde el primer punto, José Miguel Mendoza, ¿qué podría hacerse respecto de ese derecho a la propiedad privada? Puede haber generosidad, deseo y voluntad del propietario en querer vender. Puede ser que ese afecto que mencionábamos en la primera parte del programa no quiera hacer que venda o impida vender a la persona. Sin embargo, el poder que tiene, en este caso, la autoridad pública por mandato de la Constitución, que permite la expropiación y también el COTAC, lo destinaría a hacer una medida de esas. En ese caso, repito, ¿con qué nos encontraríamos por parte de los propietarios de esos bienes inmuebles? Bueno, tenemos que tener en consideración, primero, de que el Estado constitucional en el que vivimos, la Constitución, protege la propiedad privada como un fin esencial del ser humano. Esta propiedad privada tiene que tener toda la fortaleza y la custodia del Estado para que no se le afecte a las personas. En relación a eso, tenemos también la prerrogativa de la Administración para poder expropiar. Es un principio que limita esa propiedad privada, pero siempre y cuando cumpliendo ciertos requisitos, como por ejemplo, el interés particular. O sea, no puede usted aceptar de que le quiten su propiedad para el interés privado de otra persona. Entonces, el Estado protege al ciudadano, si bien es cierto, de ese abuso del Estado, pero da la potestad, esa prerrogativa, para que te quite esa propiedad por un interés colectivo y el segundo requisito es que se pague un precio justo. Entonces, el precio justo es lo que vendría a discutirse, es lo que tendría que establecerse dentro del siguiente proceso que vamos a ver sobre la declaratoria de utilidad pública y la expropiación dentro de la presente entrevista. Bien, José Miguel nos hablaba del respeto y del derecho constitucional a la propiedad privada. No todos los días se viven terremotos, ojalá que nunca nadie los viviera, pero Manaví y Esmeraldas lo pasamos. Sin embargo, hemos visto que el gobierno ecuatoriano ha sido respetuoso con el derecho a la propiedad privada. No se ha visto, precisamente, una confiscación de manera evidente, objetiva. No conozco, incluso, algún caso en el que haya existido esta confiscación. Por lo tanto, hay el respeto al derecho a la propiedad privada y, consecuentemente, estamos pensando sólo, posiblemente, en la necesidad de la figura de la expropiación, compañero abogado. Efectivamente, señor doctor. Conforme lo dijo José Miguel, el artículo 321 de la Constitución consagra este derecho a la propiedad en todas sus formas, pero por otra parte, el artículo 323 establece la capacidad de expropiación que tiene el Estado. El cuestionamiento que se genera en este debate, en este coloquio, en esta mesa contertulial, es precisamente qué va a suceder cuando se tenga que dar la expropiación y aquel que va a recibir un dinero por aquel patrimonio que antes tenía un valor fuerte, ahora no lo va a tener. Entonces, ese es el camino. Habíamos hablado de que la ley establece estos márgenes que eran los máximos de pagar, pero para mí sí hay una cuestión muy, 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 muy dolorosa que se va a vivir en este momento y que pasaría por un criterio incluso de doble pérdida. Ya colapsaron los edificios, se perdió la construcción, ese ya no tiene valor alguno, e incluso el terreno, que antes valía muchísimo más, en este momento pasa, obviamente, a tener un coste, yo diría que posiblemente de un 25% del valor que antes tenía, habida cuenta que sobre él ya no se van a poder erigir edificios de gran envergadura. Una cosa es un terreno en el que usted puede parar un edificio de 10 pisos y obtener la rentabilidad necesaria. Otra muy diferente cuando se trata de un edificio que apenas va a tener una o dos plantas de acuerdo a la situación del terreno y los análisis que hagan los expertos internacionales. Entonces, a mí sí me cabe que aprovechando el estado de excepción, podría incluso generarse una normativa para encontrar un justo precio para aquellos bienes. Pero creo que no habría necesidad de justificar, Alberto, el tema de la declaración de excepción, porque en este caso estamos prácticamente ya a las puertas de concluir el estado de excepción que fue dedicado por 60 días. Repito, no se ha observado ningún caso de confiscación, o por lo menos a mí no me consta que haya existido. De manera que debamos tal vez omitir el tema de la excepción y pasar realmente al marco legal y constitucional también, porque la constitución permite la expropiación y consecuentemente la ley lo desarrolla, lo desarrolla precisamente en el caso del COTAC. ¿Hay la necesidad, entonces, José Miguel, de expropiación? ¿Se requiere necesariamente de estos espacios para poder ampliar de expropiación? ¿Habrá algún tipo de acciones? Bueno, el tema de la expropiación la podemos desarrollar, doctor. Tenemos que establecer que el término expropiación es el conocido a nivel constitucional y dentro del marco y el ordenamiento jurídico por esa parte. Pero el acto administrativo que establece, que inicia, que es el que tiene que conocer el ciudadano que nos está viendo, es la declaratoria de utilidad pública, que es cómo se arranca un proceso de expropiación. Pero antes de entrar a eso, yo le preguntaba, Hera, si en realidad las circunstancias darían lugar a que los gobiernos municipales, en Manaví por lo menos, hagan esa declaratoria de utilidad pública. Bueno, yo creo que como estamos en la necesidad de zonas de expansión para proyectos de viviendas, macrolotes, y si el municipio no los tiene como bienes propios de interés privado, tiene que acudir a esta vía. O sea, no es que incluso hasta para llegar a un acuerdo con usted como ciudadano común, tiene que haber el trámite de la expropiación. Tiene que comenzarlo con un oficio, un documento, un acto administrativo, una manifestación de la voluntad de la administración pública, donde usted conozca las razones y los motivos a los que tiene que llegar la administración pública para poder establecer ese fin colectivo que es el que busca la expropiación. Pero, por estrategia y más bien por el tema de los recursos, no vaya a ser que caigamos en el mismo caso del parque Los Amandos. ¿No sería necesario ya, como una medida urgente, que los municipios hagan una revalorización de esos avalúos catastrales para entonces dar paso posiblemente a los procesos de declaración de utilidad pública o expropiación? Así es, doctor. Yo creo que es absolutamente necesario que se haga esta revaloración de todos esos predios para obviamente comenzarlos a negociar porque, desde mi perspectiva, necesariamente se va a entrar a procesos de expropiación en los dos contingentes. El primero para hacer estos planes de vivienda, para establecer estos focos de comercio nuevos y por otra parte también quizá para los memoriales que se tienen planificados en la zona de desastre propiamente dicho conocida como zona cero. Así que el municipio ya tiene que comenzar a retos, comenzar a utilizar la norma que está contenida en el artículo 446 del COTAD y obviamente arrancar con la declaratoria de utilidad pública que está contenida en el 447. Primero entonces remesurar esos valores, volvernos a establecer de acuerdo a la realidad actual porque no hay otro camino, nos duele mucho, ya lo analizamos, pero tiene que utilizarse de esa manera. Obrar conforme a la ley, revalorizarlos y proceder conforme a la ley de dictado. Claro. Poniendo como ejemplo el caso de Puerto Viejo, ya hay una decisión del Midubi de hacer una zona en la vía hacia Santana, aparentemente las condiciones serían que el gobierno municipal propio paga el bien y el Estado ecuatoriano construye. En ese caso ya estaríamos a las puertas de un proceso porque creo que no son terrenos municipales, sino terrenos que tiene el propietario de carácter privado. En esos casos ya estaríamos en la necesidad entonces que el GAT municipal comience a hacer rápidamente esa revalorización de esos bienes o tal vez estos bienes que no sufrieron en este sector daño alguno se mantendrán con los mismos precios o los mismos avalúos catastrales. Bueno, el tema del avalúo ahí viene también un factor del interés del que presume que le van a expropiar un predio. Entonces hay mucha gente de que cuando ya conocen que la dirección de la autoridad o de la administración pública se destina hacia la expropiación, mucha gente pide un reavalúo de su predio para que se pueda pagar un precio justo. Porque si hay este descuido y hay incluso hay hasta deudas, porque gente que tiene muchas deudas por sus predios porque no los pagan y están abandonados, tendrían que ellos ver la realidad de su predio para no tener una afectación más grande. Porque recordemos de que el avalúo hoy en día con la reforma, con la entrada en vigencia de la Constitución y el COTAC, se establece un avalúo comercial emitido por el municipio. Cuando antes era por Ladinac, donde había un técnico que venía y visitaba su terreno y establecía características adicionales, quizás uno diría hasta más justo que los avalúos municipales que son hechos en masa y no específicamente. Y a veces sin criterio técnico. Entonces eso de ahí es lo que hoy día tendría que hacerse, quizás los interesados y los que hayan escuchado que sus terrenos van a ser expropiados, comenzar por ahí, pidiendo un reavalúo de su predio para no ser tan afectado, considerando el margen muy pequeño que hay en la ley para considerar otras valoraciones adicionales dentro del justo precio. Es decir, por iniciativa propia, Alberto, quienes tengan seguramente la convicción de que sus predios puedan ser expropiados o declarados de utilidad pública, sea por la vía directa del municipio, o sea, porque por acuerdos o iniciativas llegaren bajo esa fórmula, entonces lo prudente sería ya hacer esa revalorización. Creo que sí, doctor. Más que nada porque nuestra naturaleza nos hace descuidados en muchas temáticas. Por ejemplo, respecto de pagar una menor tasa impositiva, tendemos a no declarar mejoras en nuestros locales, en nuestros edificios. Se construye por ahí un cuarto más, se hace una extensión. Los metros cuadrados que teníamos originalmente pasan a no tener el metraje inicial, pero con ese criterio en el que nosotros nos manejamos que siempre a la coste suele pasar factura, pues va a ocurrir que el momento de pagarnos un bien, obviamente el coste sea menor. Por eso ahora las personas deben preocuparse de moto propio de pedir esta revalorización de sus predios e incluir todas las mejoras e incluir además criterios técnicos que puedan servirle a la autoridad para que delimite precisamente el precio que se va a pagar. Y buscamos, José Miguel, el justo precio, ¿no? Sin lugar a dudas. Lo que busca, lo que se requiere, el fin específico, como diríamos, como el núcleo de la expropiación es el determinar un justo precio. O sea, poder establecer. Hay muchos tratadistas de españoles, argentinos, de que consideran que el justo precio tiene a su vez una valoración hasta sentimental. O sea, usted puede decir, bueno, yo esa casa, ahí vivía mi abuelita, vivía mi mamá, tengo recuerdos inolvidables, pero en la legislación nuestra eso lo puede discutir ante el juez. Bien. Entonces, nos vamos a unos nuevos anuncios institucionales. Bueno, regresaríamos después de pocos segundos y esperamos que continúen viendo este programa Hablamos Derecho, que es de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y su carrera de Derecho. Ya regresamos. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo La Universidad por Dentro El programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo Donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad Porque usted nos ha seguido durante dos años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio Ahora y a su pedido que estamos en televisión Porque hablar de Derecho es parte importante para tu vida diaria Volvemos en esta tercera parte de nuestro programa Hablamos Derecho José Miguel y Alberto nos acompañan como lo suelen hacer todos los días martes en este programa Este programa el día de hoy se refiere precisamente a la declaratoria de utilidad pública O la expropiación de los bienes, de los inmuebles, de los predios Que siendo de propiedad privada pueden pasar a manos del Estado Dígase usted al gobierno central o a los gobiernos excepcionales Para buscar utilidad en fines de carácter social Y frente a este terremoto habría la necesidad imperiosa de crear Algunos espacios de carácter público sean recreativos Como también para generar viviendas con fines de interés social Y en ese ámbito todos los gobiernos locales están buscando encontrar estas oportunidades José Miguel, creo que al igual que Alberto han recorrido la provincia Y entendemos que hay algunos cantones que están en esa necesidad ¿Qué hacer entonces como política pública por parte del gobierno central o los gobiernos excepcionales? Bueno, yo creo que primero siempre hacer respetar la constitución Y utilizar la expropiación como ese carácter social De utilidad para un fin colectivo Si bien es cierto que la legislación establece un porcentaje Para poder llegar a un justo precio y un valor adicional al avalúo comercial Pero el gobierno quizás también pudo haber establecido ciertas connotaciones especiales Para poder incentivar o poder retribuir toda esa pérdida Que los manavitas han tenido en relación al devastador terremoto que hemos pasado Pero no podemos alejarnos de la ley Hoy vivimos con esta ley Y quizás ni los gobiernos autónomos descentralizados Tienen esa potestad para poder retribuir un valor adicional Porque hay una ley, una ley orgánica que es la que establece ese porcentaje Entonces ya quedará en mera consideración de valores, de recuerdos Con relación a lo que significaba un pago en relación a un justo precio Entonces no podemos, estamos en un ordenamiento jurídico Constitucional y legal que lo hemos visto y lo seguimos viendo Que busca es el justo precio en relación al avalúo comercial Gracias José Miguel Estamos entonces claros que hay un justo precio Y que las instituciones que pueden hacer esta declaratoria de utilidad pública Son los gobiernos, en este caso los gobiernos autónomos descentralizados O el propio gobierno central vía decreto Entonces, ¿será preferible buscar inicialmente ese acuerdo entre las partes? ¿O habrá la necesaria oportunidad de que se tenga que hacer esa declaratoria Sin el consentimiento previo del propietario? Siempre el mejor camino, señores doctores Es el arreglo, el acuerdo entre las partes Pero habría que ver si estas partes Especialmente quien va a entregar un terreno Por ejemplo, en el caso de que este fuese de utilidad pública O el gobierno lo tuviese en la mira Habría que ver si esta persona está interesada En transar, en negociar, en transigir Y en caso de no hacerlo, pues el Estado de suyo Y de pleno derecho Naturalmente puede hacer la declaratoria de utilidad pública Naturalmente, se busca el acuerdo en el precio únicamente No en el acto administrativo Y de no llegarse a un acuerdo Se podría iniciar el juicio de expropiación Que es un juicio para la ciudadanía Que no conoce de términos de derecho Que solamente se realiza para fijar precios Y ninguna otra circunstancia Así que, en esa medida Y como usted bien lo decía, doctor Son muchos los GATS que van a estar abocados A utilizar la figura esta Que contenida en el 446, 447, perdón Del COTAD En concordancia con el 323 de la Constitución El municipio de Bahía de Caracas El municipio de Pedernales El de Puerto Viejo El de Manta Etcétera Y es tiempo de que ya las personas Que están trabajando dentro de estos municipios Con esa visión Para comenzar esta reconstrucción plena y objetiva Pues tengan también ya ubicados los sitios Y los dueños A cogerse a aquello que ya habíamos dicho hace un instante Buscar este reavalúo previo Para que luego no los coja dormidos Porque camarón que se duerme Dice el refrán popular Quisiera hacer una diferenciación En el tema del juicio de expropiación Y el acto administrativo de utilidad pública Dentro del acto administrativo de utilidad pública El ciudadano, el administrado Si puede impugnar el acto administrativo Dentro del término de 15 días De la fecha en que se le notifica Pero solamente puede impugnarlo En relación si no cumple con los requisitos Que establece la ley Para emitir un acto administrativo Que declara la utilidad pública Es cierto bien inmueble Entonces ahí se establece un término Que no es dentro del juicio Como lo decía muy bien Alberto Es solamente para regular el precio Es solamente para regular el precio Eso habría que aclarar Para que los ciudadanos que nos están viendo Entiendan un poco que hay dos etapas La etapa judicial Y la etapa administrativa Primero se inicia con la administrativa Donde se notifica Y se llega a la negociación Que era lo que estábamos hablando Pero más allá del aspecto formal La declaratoria de utilidad pública Requiere necesariamente De la certificación de la existencia De recursos económicos Así es Muy bien La pregunta es para los dos No hay plata No hay plata Los GAT se quejan No hay recursos económicos ¿Cómo hacemos? El ciudadano también Que va a sentir esa expropiación Al verse afectado Seguramente aceptaría Sea voluntariamente O sea Por la vía unilateral Por parte de la administración Pública Y lo hace porque quiere dinero Vivimos una etapa económica Difícil en el Ecuador ¿Qué hacer? Si no hay dinero La pregunta va para los dos Yo pienso Estimados colegas Y con tertulios Que el gobierno Ya ha situado Líneas de crédito Contingentes Que comenzarán a ingresar ¿Contingente para quién? Precisamente Para esta Para esta cuestión Del terremoto Pues hay una contingencia La contingencia Es la del terremoto Y estas líneas de contingencia Van a comenzar A ingresar A las arcas fiscales Y desde allí Tendrán que ser redistribuidas A los GAT Para que comiencen Este proceso Que es un proceso Que no puede pararse El gobierno dice Que hay el dinero suficiente En estas líneas de crédito Para Para enfrentar La situación Del terremoto En el orden De los 3 mil millones Pero las líneas de crédito Pueden ir dirigidas A un organismo Dígase usted De la corporación financiera Para que preste A los ciudadanos Para que reactiven Su economía Su negocio productivo Pero esas líneas de crédito No pueden ser Para los GAT municipal Para efectos De hacer una expropiación El ciudadano Permitiría O toleraría La expropiación Muy bien Pero yo necesito plata Por eso Acepto la expropiación Yo le digo Doctor Bueno La ley El COTAG Establece La forma La forma Del pago De las expropiaciones Tiene que ser En primer orden En efectivo Así es Tiene que pagarse En efectivo Por eso es Establecer La partida presupuestaria Para poder cumplir Con los requisitos De la ley Y si no Se puede Pagar en efectivo También la ley Establece Que se puede dar Títulos de crédito Ya en un porcentaje Negociado A 25 años Entonces es una Forma que quizás Pueda tener La administración Pública Un poco más Holgada Para poder Llegar allá Eso en la ley Me parece que es Realmente inadecuada A 25 años O sea A mí me gustaría Escuchar de ustedes Propuestas Formales y serias Porque decirme Que la ley Nos permite A 25 años Yo Cogería Cualquier Tipo de Fórmulas Para evitar Que me lleguen A expropiar el terreno Pero es que Lo que yo necesito Como ciudadano También es el dinero Y si el municipio No tiene dinero ¿Cómo me expropia? O sea que somos Dos personas En este caso El municipio Y el que tiene El predio Que se verían afectados Claro Sin lugar a duda Pero es una potestad Esta prerrogativa Que establece La constitución Y la ley Para las administraciones Públicas Es una forma Para poderla desarrollar Pero no para que me deje Sin posibilidades Porque si usted Me va a declarar De utilidad pública Tiene que tener plata Así como cuando yo Quiero comprar un televisor Necesito tener la plata Para comprar Ya sea a crédito O a contado Y si es a crédito Tengo que por lo menos Dar una cuota Claro Pero yo ¿Usted me va a comprar Un terreno Alberto? Doctor yo veo que hay Otra figura Otra figura Bien importante Y que podría aplicarse En este momento Es la permuta Que está contenida En la ley Recuerden que los gobiernos Municipales Tienen de hecho Multiplicidad de terrenos Que no tienen pues Una utilidad específica Entonces se podría jugar También con este criterio Trabajar desde la permuta Y conseguir pues Ese intercambio De bienes Que puedan Satisfacer plenamente El interés De quien va a entregar Pero no le parece No le parece Que la respuesta También sería Inoficiosa Yo quiero No tengo dinero Por eso voy a vender El terreno Y usted me lo va a cambiar Con otro terreno Es comprar papa Para vender papa Estamos hablando Ya de la acción Realmente Coercitiva Que tiene la administración Municipal Para poderle Quitar el predio A una persona Bajo la figura De la Secretaría Pública Y brindarla Como asistencia A un sector Determinado Que requiere Habitaciones De carácter social Pero El municipio Tiene que entregar El recurso El recurso Está ahí En primer orden Le digo El primer orden Es en efectivo Pero ahí la potestad De poder establecer Títulos de crédito Con vencimientos A seis meses Y hasta 25 años Plazo Entonces eso Usted ya es cuestión Ya de negociar De establecer Tasas de interés Que le permitan Satisfacer su necesidad Económica E incluso adelantos Porque si bien es cierto Estimado José Miguel Yo te quiero hacer Una precisión A lo que tú has dicho Si me permites La ley dice En su artículo 452 Del COTAD Que solamente De existir Acuerdo entre las partes Puede realizarse El pago Mediante O la permuta O los títulos De crédito negociables A 25 años Es decir La parte tendría que aceptar Pero eso no lo puede imponer El gobierno provincial No lo puede imponer Exactamente Entonces eso sí Sería importante Aún la permuta No la puede imponer La única forma de pago Es del efectivo Lamentablemente no hay plata Y mientras el dinero No esté En las arcas municipales Lamentablemente Los procesos de expropiación No se podrían hacer A esa conclusión triste Tenemos que llegar Muy bien Nos vamos a Una Un nuevo corte Unos nuevos anuncios Institucionales Y regresaremos Para continuar Con nuestro programa Hablamos Derecho ¡Suscríbete! 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 El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo Te ofrece los servicios de Orientación y Acompañamiento Orientación y Acompañamiento Trabajo Social Secretaría Servicio Médico Odontológico Psicológico Y de Enfermería Departamento de Bienestar Universitario Universidad San Gregorio de Puerto Viejo La Universidad por Dentro El programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo Donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario La Universidad por Dentro La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad Porque usted nos ha seguido durante dos años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio Ahora y a su pedido estamos en televisión Porque hablar de Derecho es parte importante para tu vida diaria Volvemos en esta última parte de nuestro programa Hablamos Derecho Hemos estado hablando junto con José Miguel y Alberto respecto de las expropiaciones La necesidad que tienen los gobiernos municipales, autónomos descentralizados y el propio gobierno central de declarar de utilidad pública de expropiar los bienes para tratar de encontrar las soluciones habitacionales o la construcción, si podríamos decir, de soluciones habitacionales de carácter social para las personas que no tienen predio frente a este desastre natural que lo perdieron En este caso, José Miguel o Alberto, muchos predios también tienen patrimonio familiar ¿Y qué pasaría con esos predios que tienen patrimonio familiar y hoy el municipio decide declarar de utilidad pública? ¿Habría alguna limitante en el goce de esa expropiación? Sí, la ley, el Código Civil específicamente en su artículo 852, trae una disposición taxativa Los bienes sobre los cuales se ha constituido patrimonio familiar no están exentos del criterio de expropiación Es decir, primero de la declaratoria de utilidad pública y luego el proceso de expropiación Pero lo que sí dice la ley es que con el dinero que se pague respecto a ese bien, este ha de ser depositado en el sistema financiero sin poderse tocar hasta que se compre un nuevo bien de valor equivalente y entonces este bien se vuelve a constituir patrimonio familiar Las personas que en este momento tienen esa situación que creen que un bien pueda ser tocado siendo patrimonio familiar pues no deberían preocuparse porque se les depositaría su dinero en el sistema financiero tendrían que comprar un nuevo bien se sustituiría, perdón, la constitución del patrimonio familiar y en ese caso pues continuaría tal cual en un arranque esa protección al núcleo familiar desde este bien que ha sido de esa manera sí constituido ¿Y qué pasaría si no hay la sustitución de ese bien inmueble sino que simplemente el municipio necesita el predio y en todo caso está con ese patrimonio familiar? Bueno, es una potestad del ciudadano que está bajo la jurisdicción civil de cumplir con esta disposición esto tiene que establecerse en una sentencia porque solamente el juez puede establecer esta medida de quitarle esa protección de quitarle esa protección o sustituir, ordenar la sustitución y en caso de incumplimiento de una sentencia usted sabe que hay hasta sanciones penales por no desacato a una autoridad de una sentencia entonces ya hay un privado que tiene que cumplir con la sentencia y proteger sus bienes para su familia, para sus hijos entonces lo que sí queda claro es que la expropiación no también afecta a los patrimonios familiares en el sentido de que el interés común está por encima del interés particular incluso el de la familia saliéndome un poco de la temática y rápidamente les pregunto a ambos ¿qué pasaría en este caso cuando luego de este terremoto? repito, son experiencias no vividas no hay un antecedente ojalá que nunca ocurra esto pero hay muchísimos ciudadanos que no tienen bien inmueble, no tienen casa posiblemente no hay un programa de carácter social por el gobierno local o el gobierno nacional para brindar esa vivienda de carácter social ¿se pueden agrupar personas para hacer invasiones a los predios o a las propiedades privadas? efectivamente doctor y eso es una cuestión real miremos el antecedente de Haití hasta el día de hoy primero los campos de refugiados siguen llenos de personas que nunca salieron de allí y por otra parte se provocaron invasiones inmensas de terreno entonces los GATS están por ley obligados a precautelar que aquello no suceda y tomar la ley con toda su dureza para impedir estas invasiones pero eso desde el punto de vista legal y ahora en el plano humano ¿qué hacen esas personas que no tienen a dónde ir? que no tienen dónde vivir ahí el municipio debe propender a la elaboración de viviendas acabo de ver una nota de prensa que constituye viviendas de 5 mil dólares con todos los servicios en base a prefabricados de manera que quizás se podría hacer una gran planificación pero usted extra micrófonos nos hacía notar una cosa bien importante debe planificarse urbanísticamente porque muchas veces por el apuro se comienzan a construir urbanizaciones allí donde no hay servicios básicos donde no hay agua donde no hay alcantarillado donde ni siquiera hay la posibilidad de construir cosas sépticas por el tipo de terreno rocoso que existe en algún lugar así que el municipio tiene que tomar muy en cuenta primero precautelar que el tema de las invasiones se dé pero tampoco puede peregrinizarse la gente en los refugios así que las soluciones tienen que venir también del Estado Central José Miguel fue procurador síndico del municipio de Puerto Viejo pueden darse estos casos José Miguel de estas invasiones ¿podría ser que por este momento colapse tanto el sistema habitacional que el municipio de una manera apresurada de autorización para construir alguna urbanización donde aún no hay servicios y frente a la necesidad de estas viviendas se llegara a autorizar? Bueno, la autoridad está en la plena voluntad o tiene la facultad de hacerlo la ley lo prohíbe el ordenamiento jurídico el principio de legalidad que tiene que seguir todo funcionario público lo prohíbe no pueden establecer autorizaciones o permisos fuera del ordenamiento jurídico cantonal o provincial en el marco de una ordenanza pero tenemos que como ciudadanos estar nosotros vigilantes de que no se permita este tipo de construcciones que estén fuera del marco de la ley especialmente que atenten contra obras de saneamiento o sea, contra la vida humana que no tengan servicios básicos alcantarillados y agua potable entonces allá vamos y en cuanto al tema de la invasión es común de que la gente después de un cierto tiempo que ya ha sucedido un hecho se quedan en esas localidades los albergados no salen porque no hay medidas inmediatas para poder reubicarlos en un lugar que presten sus condiciones pero como no les queda más se quedan ahí e incluso si dejamos pasar el tiempo podrían adquirir derechos adicionales y hacerse propietarios doctor, si usted me permite que tengo una pregunta para José Miguel habiendo sido el procurador síndico municipal supongamos que se dan esas invasiones el municipio podría acogerse a lo que dice el COTAD en su artículo 596 que cuando estas invasiones hubieran se puede declarar la utilidad pública aceptar la invasión como tal preconstituir derechos personales a cada uno de los tenedores de esa tierra pero está obligado el municipio a dotarlos de todos los de todos los insumos necesarios de agua, luz, alcantarillado bueno, esa es una de las potestades que se incorpora en el COTAD para que los gobiernos autónomos descentralizados por este fin colectivo de vivienda social puedan expropiar pero recordemos pagando el justo precio y cumpliendo con todo lo que dice la ley y los requisitos de la razón de la expropiación que es la utilidad pública o de interés social para inmediata ocupación entonces totalmente se puede pero pero esperemos que no se den más bien estas invasiones mire, aquí en Puerto Viejo hay una invasión podríamos decir que en cierto grado ya han acogido derechos por ejemplo la ciudadela Rafael Correa allí podría aplicarse el 596 ellos podrían pedirle al municipio que declare utilidad pública ese terreno y ellos se comprometen a pagar, a hacer créditos y a su vez el propietario del terreno no se perjudique de esta especie de confiscación en base a estos asentamientos informales o invasiones hemos hablado solo de la ciudad y siempre nos olvidamos de la parroquia ¿qué pasaría con las expropiaciones en los terrenos que son rurales? bueno ahí hay otros factores en cuanto al justo precio de utilidad en relación a la productividad de una finca entonces eso ya se discute ante el juez que conoce el justo precio pero en sí el marco legal lo que faculta y lo que permite y lo que exige es el avalúo comercial establecido en el catástrofe pero frente a la realidad social luego del terremoto ¿se habría justificado en algún lado algún cantón alguna parroquia específicamente la necesidad de llegar allá a esas expropiaciones? no he tenido conocimiento doctor de que se haya dado pero está en la plena potestad la administración municipal y seguramente va a ocurrir ¿y en este caso quién pagaría la expropiación la junta parroquial o el municipio? depende de quién inicie el proceso el interés colectivo ese es otro factor que hay que establecer para que aclare que se queden claros nuestros televidentes de que las juntas parroquiales o los gobiernos parroquiales no tienen esa potestad de la declaratoria es el único ente que tiene que acudir al GAP para poder y los recursos y los recursos son de ellos de la junta parroquial ellos son los que tienen que establecer el fin social los recursos económicos y cumplir con la ley y el municipio lo que hace es emitir la resolución de declaratoria de actividad pública que le va a servir para negociar hacer la escritura o seguir el juicio de expropiación muy bien queridos amigos para nosotros es un gusto el día de hoy haber conversado con ustedes respecto de las expropiaciones tanto en el sector urbano como en el sector rural este es un programa Hablamos Derecho y esta noche nos acompañó José Miguel Mendoza y el compañero Alberto Vélez la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo les agradece mucho habernos escuchado esperamos que el próximo martes podamos seguir también con ustedes contando en un programa que se llamará el servicio público del registro muy buenas noches muchísimas gracias buenas noches distinguidos televidentes buenas noches un gusto hasta el próximo martes hasta el próximo martes chau chau Gracias por ver el video.